¿Quién fue que le dijo a usted que para acabar o destruir a una persona hay que hablar mal de esa persona? No, con usted hacerse la víctima ante la situación que provocó usted misma es mucho más que suficiente. ¡Hola mundo hermoso! ¿Cómo están mi gente? Bella, linda, preciosa y hermosa. Un millón de bendiciones para todos ustedes. Bueno mi gente, quiero que sepan la razón por la que yo no he estado con ustedes. Normalmente como siempre, ya muchos lo saben por mi situación de salud. Ha estado un poquito delicada de salud. Bueno, todavía lo estoy. Pero gracias a Dios y a la bendición de todos ustedes, estoy mucho mejor y sigo mejorando. Bueno, lo prometido es deuda, por eso hoy estamos aquí, porque esto es algo prometido. Y hoy vengo a hablarle de la familia, de nuestros niños, que todos tenemos niños, ¿verdad? Recuerde que si usted no se ha suscrito a este canal, ¿qué espera? Hágalo y dele a la campanita para que reciba todas nuestras notificaciones. Y dele me gusta si le gusta nuestro contenido. Y si no le gusta, pues también dele me gusta porque ya usted lo vio el contenido, ¿verdad que sí? Si eres hombre, escúchame. Si eres mujer, hablemos. Número uno. Las parejas, cuando se separan, los niños sufren bastante. ¿Por qué? Vengo a hablar con las madres, porque las mujeres, la mayoría de veces somos las que hacemos esta cosa. Los hombres casi no, pero las mujeres siempre hacemos esta cosa. ¿Cómo sufren los niños de una manera fatal que nosotros estamos causándole un trauma a nuestros niños? El hombre se va, las parejas se separan, el hombre se va, la mujer comienza a jover más de la cuenta. Si el hombre tenía que llevar el dinero en la mañana por cosas de la vida, el hombre llevó el dinero en la tarde. Ya por eso sufre el niño, porque si el niño hablaba con su papá, ya por eso le prohíben al niño de que hable con su papá. ¿Verdad que sí? Y más bien, cuando ese hombre decide hacer su vida, casarse con otra mujer o buscarse una novia, un amante, lo que sea, ahí es que el niño sufre de verdad, porque la madre comienza a decirle a ese niño, tu papá no manda nada, tu papá ya no te quiere, perdón, tu papá tiene otra familia. Señores, estamos haciendo un daño mortal a nuestros niños. Vamos a reflexionar y vamos a dejar que nuestros niños vivan una vida de niños. Vamos a darles a nuestros niños cosas de niños. Por favor, vamos a parar con esto, que nuestros niños sufran tanto. Te voy a recordar algo, madre querida. Ese hombre, la cual tú hablas tan mal y tú dices que es tan malo y se los entrega tanto a los niños en la cara, te digo, ese hombre fuiste tú quien lo eligió para que sea el padre de tus hijos, no los niños. Los niños, lo único que saben es que quieren ver a su papá y pegarle un abrazo y sentir su calor. Eso es lo que el niño sabe. Vamos a dejar que nuestros niños sean felices. Continuemos con este consejo que les voy a dar. Señores, delante de nuestros niños no usemos ninguna agresión verbal ni físicamente. ¿Por qué? Porque los niños viven nerviosos. Señores, ustedes como adultos disfrutan sus cosas de adultos donde los niños no estén. Y así nuestros niños podrán tener una adolescencia feliz porque vienen de niños felices. Y así pueden ser unos jóvenes prósperos mañana. Pero eso viene del hogar. Eso viene de nosotros como padres nos manejemos. ¿Verdad que sí? Se acabó el maltratar a los niños por inocencia. Porque hay muchas personas que ni siquiera saben que están haciendo esta cosa. Discuten todo delante de los niños. Los niños están sufriendo. Ustedes no se están dando cuenta. Vamos a mejorar. Que sí se puede. Así que miren. Bye, bye. Lo amo. Espero que les haya gustado. Estaremos por aquí dándoles muchísimo consejo de esto y muchísimo más. Hablemos de todo un poco. Bye, bye. Yari sigue mejorando de este lado. Yari sigue mejorando de este lado.